Bienvenidos una semana más a SaaS Product Chat. Arrancamos el episodio 33, hoy transmitiendo desde Google for Startups aquí en Madrid, con muchas ganas de hablar de cómo funcionan los equipos de research and development o investigación y desarrollo dentro de empresas de software. ¿Qué KPIs podemos usar para medirlos? ¿Y por qué las empresas con un producto SaaS pueden o no apostar por un equipo de research and development? Ahora le entramos, pero antes estoy muy contento porque tenemos de vuelta, después de una semana ausente, a Claudio Cosío, que hoy está desde Hermosillo, ¿verdad, Claudio? Así es, estamos en el bello estado de Sonora, aquí en el norte. Es el Team Building Week aquí en Nearsoft. Y bueno, muy contento porque la verdad me toca estar ahora sí físicamente con todo el equipo de Nearsoft Labs, con todos los equipos de los diferentes clientes para los que trabajamos. Inclusive tenemos aquí una visita a algunos prospectos, algunos clientes también vienen y forman parte ahí de ese, ¿cómo se puede decir?, caldo de cultivo, ¿cómo se puede decir?, tecnológico y de geeks aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues sí, aquí estamos un poquito, ahí tenemos todo el, las oficinas están vacías porque obviamente aquí son las 8 y media de la mañana, bueno, 8.40, entonces, pues bueno, la gente está desayunando, ¿no?, pero aquí nosotros estamos pegándole al podcast. Y Dani, pues un fuerte abrazo de aquí desde México hasta allá a Madrid. Y bueno, pues creo que sí, la temática de hoy, pues es una temática conocida, por lo menos para mí. Y pues contento de poder ahí platicar con todos ustedes un poquito los retos que hay y dónde tienes que llevar un barómetro de si el equipo de R&D está haciendo su trabajo, ¿no? Sí, claro, perdona. No, que lo parte importante de esto es entender que no, el área de R&D no es necesariamente un área donde tú vayas a ver resultados a corto plazo, ¿no? Sí hay la posibilidad que lo tengas, más no debe ser una, como una meta fija para el equipo de tener algo en 6 meses, ¿no? Pero adelante. No, digo que básicamente queremos lanzar una pregunta que es si realmente pueden los productos SaaS y las empresas con esta tipología de producto realmente innovar y crear productos nuevos, resolver problemas que no están resueltos, ¿no? Al final el research and development consiste en esto, no es tanto un proceso iterativo de lo que ya conocemos, de lo que ya existe, y claro, exactamente, o sea, tú formas parte de Labs de ahí en Airsoft. Cuando tenemos al final un SaaS, un modelo de negocio que va por suscripción, al final tenemos que definir casos de uso, cómo van a usar nuestro producto, definir todo el proceso y después de todas estas funcionalidades para poder soportar cada caso de uso, creo que puede ser útil que para empezar el podcast nos compartas cómo se definen estas funcionalidades en un equipo de research and development. Es decir, lo hacéis por objetivos, por ejemplo, necesitamos incrementar la recurrencia de usuarios, por contexto de esa funcionalidad, para que todos la entiendan, cómo lo vamos a hacer, pues definimos una hipótesis, unas pruebas, las assumptions, ¿no? Cosas que dais por hechas, también las ponéis ahí por escrito, y a partir de ahí definís un poco las tareas mínimas para cómo hacerlo, ¿no? Y no sé si la comunidad de Software Group lo sabe, pero las tecnológicas son las empresas en Estados Unidos que más invierten en research and development. O sea, que no estamos hablando de un área que reciba poco apoyo de las tecnológicas. Todas las grandes, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, son conscientes de que son departamentos estos de investigación y desarrollo que son indicadores de productividad. Entonces, Clau, yo te quería preguntar para empezar, ¿cómo se definen las funcionalidades dentro de un equipo de research and development? Y si nos puedes contar eso, ¿cómo enfocáis el desarrollo de producto en una parte un poco de planificación, ¿no? De cómo os organizáis. Sí, mira, creo que una parte importante es todo el tema de Product Discovery, ¿no? O sea, al final tienes que poner equipos, a muchos le llaman Skunk Work Teams, ¿no? Donde ellos no tienen, van a definir como su roadmap, ¿no? ¿En base a qué? En base, por ejemplo, pueden ser verticales, ¿no? O pueden ser problemáticas muy definidas, ¿no? Donde ellos van a ver las soluciones que hay en el mercado y con ello lo que hacen es, bueno, ¿cómo yo puedo sacar una funcionalidad que sea 10x mejor de lo que ya está establecido, ¿no? O, por ejemplo, un nuevo twist de cómo solucionar esta problemática con el know-how que tiene Steam House, ¿no? O sea, creo que uno de los ejemplos muy buenos que hay ahí es, por ejemplo, Amazon Web Services, ¿no? Cuando recién salió AWS, la gente pensó, bueno, esto es algo como que poco probado de Amazon, ¿no? Pero en realidad ellos tenían ya con esa tecnología cinco o seis años detrás, lo único que hicieron fue cómo le haces esa capa de producto, cómo lo empaquetas para ofrecerlo, ¿no? Y en su momento no era que no existían soluciones de cloud, ¿no? Simplemente ellos lo empaquetaron de cierta manera que developers podían agarrar y lanzar instancias de AWS con cierta facilidad, ¿no? Que ahí es donde ellos innovaron, ¿no? En la facilidad de que te haces tu cuenta de AWS, arrancas las máquinas virtuales, arrancas las instancias y ya tienes montado todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros definimos es justamente quién lo va a hacer, o sea, quién es el equipo que lo va a hacer, cuáles son sus habilidades y skills también para nosotros poder definir y tener claridad del alcance que va a poder tener ese proyecto. Después, la problemática que va a abordar, ya sea que se busque una mejora incremental o una mejora totalmente, digamos, disruptiva, si lo quieres llamar así. No me gusta utilizar mucho esa palabra, pero es donde tú vayas a ver ese crecimiento desproporcionado, ¿no? O sea, esa mejora desproporcionada. Entonces, y en base a eso, pues, vas definiendo si esto está dentro de tu roadmap, ¿no? O si quieres repensar la manera de solucionar tal y como está ahora, no sé, el envío de correos electrónicos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y ya después le fijas un tiempo que creo ese es ahí el reto que, donde la mayoría de las veces te vas a quedar corto de tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, corto de tiempo, cortos de recursos, cortos de personal, siempre hay una carencia, ¿no? Con la cual tienes que trabajar y tiene que ser dentro de tus, no KPIs, pero sí, pues, dentro de tu marco de trabajo, ¿no? Sí. A mí me da la sensación, Clau, de que vivimos un tiempo donde el Research and Development y la ingeniería y el desarrollo del producto está totalmente solapado en equipo SaaS. No creo que lo entiendan de manera diferente, a no ser multinacionales tipo IBM o Google, que tienen departamentos de Research muy enfocados a eso, pero todas las empresas que han reinventado lo que tú dices de disruptivas, ¿no? Que han reinventado nuestra forma de comprar, cómo pedimos un taxi, cómo planificamos y reservamos los vuelos o los hoteles, ahora mismo no tienen por qué tener un departamento o equipo exclusivo de Research and Development, sino que están muy relacionados o dentro de ingeniería o dentro de diseño. Y está claro que un producto y un equipo de tecnología tiene que ser el que descubra a través del feedback de los usuarios qué productos existentes necesitan una actualización, una revisión y qué features o nuevos productos pueden lanzar para añadir a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes el punto? Que no sé si está bien diferenciado o se entiende lo que es innovación, investigación y desarrollo dentro de equipos de producto e ingeniería. A ver, obviamente, si tú tienes ya definido tu core team, vas a buscar cómo incorporar las tendencias que vienen hacia tu industria, ¿no? Tema concreto, ¿no? Tema de travel. Entonces, tenemos clientes que están en el tema de travel y parte de la discusión que tuvimos durante este Team Building Week fue justamente eso, ¿no? Cómo le das autonomía al equipo de poder presentar soluciones que estén fuera del roadmap del producto, del cliente, pero que de cierta manera estás tú captando una tendencia inicial o una etapa temprana que puedes, que tiene sentido incorporar a esa línea de producto, ¿no? O ese roadmap. Entonces, sí, o sea, haz de cuenta que está difusa la línea, ¿no? Parte de esto lo tiene que hacer el Product Owner, ¿no? O sea, el Product Owner no puede ser un Project Manager. O sea, creo que aquí muchas veces la gente se confunde, ¿no? Es un Product Owner, ¿no? Entonces, y bueno, pues es, maneja gente. Pero, ¿no? En teoría, el Product Owner debería de tener Project Managers debajo de él donde les baja el roadmap, ellos sacan los specs, ellos se encargan de ejecutar y el Product Owner que le llaman el rol de Principal Project Manager, él tiene que definir las tendencias a dónde van, ¿no? O sea, si es, ahora, mira, nuestra plataforma es puramente web, ¿no? O nuestra, no sé, el medio de adquisición que tenemos nosotros es vía web, queremos abrir un canal que sea mobile, ¿no? Y entonces, y ahí vas, y ese es el rol del Product Owner, ¿no? Entonces, pero, no puede distraer a su equipo. Entonces, ahí es donde generalmente son equipos de la misma empresa, externos, ¿no? Skunk Work Teams o como le quieran llamar, gente que esté interesada o tenga la capacidad de experiencia de esa área, que tenga la visión, que tenga la visión que el Product Owner les va a compartir para poder incorporar esa tecnología nueva, ¿no? Bueno, ¿y dentro de Needsoft Cloud tenéis Product Owner y Product Owner y Product Owner dentro del equipo de Research and Development o están en otros equipos? No, ahorita realmente es un rol compartido, ¿no? Al final, yo delego toda la responsabilidad de la ejecución, del desarrollo de los productos a los Project Managers que tenemos, que son dos, y yo ejerzo un poco hacia la visión de dónde va el producto o las oportunidades de producto y el Project Manager se encarga de bajarla, ¿no? O sea, hablar con los devs, ver qué es factible, ver qué no es factible. Por ejemplo, traemos ahorita todo el tema de blockchain, ¿no? Entonces, pues he estado investigando un poco, lo poco que sé, y entonces sé que son proyectos open source, ¿no? Que la manera de empezar a interactuar con esas comunidades es justamente contribuyendo código, más todavía no defino cómo haces el fork, cómo nosotros desarrollamos algo, eso que desarrollemos salga tecnología que podemos nosotros mandar un pull request para que lo puedan incorporar al core, al main branch de ese proyecto y de cierta manera empezar con esa dinámica, ¿no? Pero no estoy desarrollando ningún producto, ¿no? O sea, estoy realmente investigando cómo va a ser la interacción con esa comunidad, cómo va a ser la interacción con esa plataforma y después nosotros mediante Product Discovery junto con los Project Managers ver cómo podemos aplicar esa tecnología, digamos, por poner un ejemplo a Travel, ¿no? O Hospitality o Bookings, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo podemos incorporar. Entonces, es un... Por ejemplo, aquí no nos hemos puesto ninguna fecha límite, ¿no? Pero ya, por ejemplo, para el año que viene sí vamos a hacer como mini sprints de seis semanas, ¿no? Donde sí nos vamos a poner las restricciones de tiempo para poder nosotros de cierta manera ejecutar un primer piloto, un primer... No quiero llamar MVP, pero Minimum Viable Experience, ¿no? Un MBE, ¿no? O sea, una experiencia mínima viable donde se lo podemos mostrar a alguien y recibir feedback y en parte... Y de ahí comenzar todo ese proceso de Product Discovery, ¿no? Ok. Y una vez tenemos claro que sí hay encaje entre Research and Development y una SaaS. Hablemos ya de la planificación. Antes has mencionado algunos aspectos de tu equipo, Clau. Me gustaría también decir algunos de los que me ha tocado vivir. Creo que es interesante cuando lanzamos nuevos productos lo primero que si partimos de la nada tenemos que prototipar, ¿no? Tenemos que, con la ayuda de los diseñadores de producto, de interfaces, diseñadores gráficos también, si hace sentido, crear un mock-up y testarlo con usuarios reales antes de arrancar todo el proceso de desarrollo. Esto es básicamente para tener la seguridad de que estamos creando y entregando algo de valor a nuestros usuarios reales. Lo segundo que diría es que el producto tiene que estar en constante iteración, tiene que estar transformándose, si veáis los patrones de apps como Spotify, Instagram, LinkedIn, Dropbox, Netflix, la propia Apple Store también, cualquier app o plataforma online se moldea, intenta moldar sus interfaces, está preguntándose todo el tiempo si sus patrones de UX, UI son acertados. En la bio del podcast voy a dejar una página donde se ven los cambios, la evolución durante el tiempo de vida de un producto. Todos los cambios de diseño, UX, UI que hay en las aplicaciones. Para mí es muy importante en esta fase traer lo que hablamos en el episodio 7 del podcast sobre investigación de usuarios y recordar que la pregunta correcta no es tanto van a entender, van a valorar nuestros actuales usuarios esta nueva funcionalidad que estamos creando, sino que la pregunta correcta sería cuáles son los mayores obstáculos o problemas que nuestros usuarios tienen ahora. Y por último, yo diría que es muy importante presentar el producto delante de usuarios correctos. Es decir, en este punto tienes resultados tangibles ya de tu producto, sabes que tu producto funciona, pero tienes que lanzarlo y probar con los usuarios correctos y reales que eso que tienes funciona realmente además de hacerlo internamente y con tus usuarios de prueba y con los que has probado en la investigación y que también es efectivo en un entorno de mercado y competición con otras soluciones. Creo que esos son algunos de los puntos que a la hora de partir desde cero con un producto yo así lo enfocaría para así hablando en general y sin bajar un poco a especificaciones. ¿Cómo colaboráis ahí, Clau, o en tu experiencia como cofundador o fundador de startups también habéis tenido que detectar oportunidades de negocio y cómo es el proceso para empezar a trabajar en eso? Sí, o sea, el tema de las, por ejemplo, con Interesante.com, ¿no? O sea, al final, en esos inicios YouTube apenas estaba lanzando, estaba definiendo su API, ¿no? Para dentro de aplicaciones móviles o aplicaciones web poder, que pudieras compartir videos, pero no solamente era el hecho de llamar el snippet, sino era, si estaban logueados con alguna cuenta social, poder agarrar algunos data points y poder recomendar videos en base a lo que estaba viendo y al perfil social de las personas, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy obvias, pero que de momento no hay los, no hay esos end points, ¿no? para conectar. Entonces, es nada más, y obviamente tenemos la visión de que sabíamos que el tema social o en la aplicación social, el video iba a ser el rey del mambo, ¿no? Entonces, el equipo tiene que estar, tiene que tener ese checklist, ¿no? O sea, previo, se hace e-use to research o lo que sea, pero tienen que tener el checklist previo de hacia dónde ellos ven la tendencia, ¿no? Dónde ellos van a querer experimentar. Y entonces, pum, salta la liebre y ahí está este end point o está esta librería o está X, Y, Z. Muy bien. Entonces, vamos a incorporar esa tecnología y hace un producto de cero, un producto actual. Y entonces, lo que haces es, vas a hacer esas iteraciones, ¿no? En teoría, tienen que ser sprints cortos de cuatro semanas donde tengas una restricción de tiempo para poder que seas ágil porque el tema del timing to market es súper clave, ¿no? O sea, al final te puedes quedar investigando seis, ocho meses, ¿no? Pero posiblemente, obviamente, si tú estás haciendo algo y tú crees que es una buena idea, hay mil personas allá afuera que también piensan que es una buena idea, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una como competencia de poder sacar aquellas integraciones o aquellas soluciones que tengan ese 10X de mejora, ¿no? Entonces, y haces, pero ese es el, eso es lo básico, tener ese checklist de qué es lo que el Product Owner y el equipo tienen la visión que van a hacer cambios críticos tanto en el mercado, tanto en cómo el usuario consume el producto, tanto cómo el usuario percibe el valor de la solución también, ¿no? Y entonces, vas atacando, ¿no? Conforme vayan saliendo las oportunidades, ¿no? Comentabas el caso de aplicaciones sociales en general, ¿no? Que han implementado el vídeo, LinkedIn, Instagram, etcétera, Un caso que me parece a destacar en Research and Development es DuckDuckGo, el buscador con este foco en preservar la privacidad de los usuarios. Para mí, el caso de DuckDuckGo de un buscador en donde confluyen muchos aspectos innovadores, si quieres llamarlo así, o de Research and Development de forma muy significativa, ¿por qué lo digo? Por un lado, están resolviendo una necesidad de usuario claramente importante, es al final el acceso a la información en Internet y garantizan en todo momento que todas nuestras consultas no son trackeadas y, por tanto, tampoco procesadas para beneficio de la compañía. Ya podéis intuir en quién estoy pensando cuando digo esto, ¿no? y algo que otros buscadores precisamente no resolvían. Por otro lado, su tecnología es diferencial y es muy difícil de replicar. Al final, es un algoritmo de búsqueda que es diferente al de Google y todas las instancias son anónimas. Por tanto, tienen un nicho muy interesante para eso, para usuarios que están realmente preocupados por la privacidad, que hay muchos, aunque pensemos que a la gente le está igual, no le da igual. Y, finalmente, DuckDuckGo tiene un modelo de monetización muy claro y es rentable. O sea, que no viven solo de inversión. De hecho, han sido rentables siempre. No sé si han levantado una ronda hace poco, pero, que yo sepa, siempre han sido profitable. Lo que les aporta ingresos a ellos es una serie de palabras clave, o sea, una serie de ads, perdón, basados en palabras clave y que no rastrean al usuario que sigue su navegación como lo hace en este caso Google, como los anuncios display en YouTube, etcétera. Y también han desarrollado otra vía de monetización que tiene que ver más con afiliados como Amazon o eBay operando de forma anónima. Y, bueno, eso les permite tener mucha ventaja competitiva como buscador y, quién sabe, quizás en algún momento desplegar otros negocios adyacentes como pueden ser mapas, como pueden ser en la parte mobile, etcétera. ¿Algún ejemplo, Clau, que puedas darnos de un equipo de Research and Development que haya conseguido algo relevante? Pues, mira, ahorita lo que estoy probando un montón es el Brave Browser, ¿no? Brave Browser lo que tiene es una, y sobre todo va muy relacionado al tema de cripto, va relacionado todo el tema de tokens, ¿no? Entonces, ellos tienen el que es Basic Attention Token, el BAT, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos dicen es, oye, pues si todas estas empresas están lucrando con mis datos, justamente es como un modelo a la inversa de DuckDuckGo. Aquí lo que dicen es, oye, mira, si la gente te va a poner anuncios y todo eso, pues se te debería pagar porque estás ahí con el tema de los anuncios, porque estás viendo ese anuncio, ¿no? Entonces, el Brave Browser creo que es una buena iniciativa, y me sorprende que la verdad Mozilla no lo haya lanzado, o, ¿cómo se llama? Opera no lo hayan lanzado, pero bueno, estoy probando ahorita Brave Browser, está un poquito restrictivo, como algo nuevo, pero creo que es bastante innovador el tema de que dicen, oye, ¿sabes qué? Si alguien va a estar anunciándose, te tiene que pagar por tu atención, ¿no? Sí. Vale, pues para cerrar, Clau, hablemos un poco de medición y KPIs de estos equipos, siempre intentamos traer métricas a cada episodio, y bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos medir el equipo de Research and Development en función de que se refleje el valor real que entregan. claro, aquí el reto es asegurar que se cumplen los KPIs, pero tampoco reducir la calidad o velocidad del desarrollo. A mí personalmente me interesa mucho de los equipos de Research lo que llaman hábitos de trabajo. para mí es interesante ver, por ejemplo, los números de días programando por semana, números de code pushes por día, tamaño de las pull requests, tiempo medio desde que se empieza a revisar una review hasta que se hace el merge, la calidad del código, la complejidad, la documentación, el número de bugs, el uptime y luego también la eficiencia. Aquí pueden entrar el porcentaje de rework o de volver a empezar, el número de pull requests abandonadas y bueno, a partir de aquí podemos establecer buenos KPIs en mi opinión. Podemos decir, por ejemplo, que un KPI de calidad puede ser 15 pull requests merged, es decir, mergeados por contribuyente individual por mes, un porcentaje de pull requests abandonadas, el que sea, el que te parezca que puede ser concreto y un KPI realista para el equipo y luego el porcentaje de uptime, por ejemplo, que haya un uptime del 99%, es decir, que el tiempo en el que no está caído el sitio es pues casi inmejorable. No sé, ¿qué te parece a ti, Clau, en esto de medir el performance de los equipos de redes? Mira, sinceramente nuestro equipo no lo hacemos, ¿no? Por dos razones. Uno, realmente nosotros estamos, bueno, lo único KPI que tenemos es el launch date, ¿no? O sea, cuando ya una vez hicimos todo el product discovery, hicimos el user research, ¿no? Y empezamos a codear, nos ponemos una meta fija de lanzamiento y ese es como nuestro, digamos, nuestro norte o nuestra métrica más fuerte, ¿no? Y vamos ahí nosotros haciendo demos sobre todo, ¿no? Sabemos de cómo va avanzando, donde tú vas a ver no tanto qué tanto es pull request, sino qué tan acabado está la solución, ¿no? Y después lo que nosotros también sí es, son nuestros KPIs, es anotamos nuestras hipótesis y en base a las hipótesis es qué tan acertados estuvimos de la percepción de valor o la percepción del valor de la solución por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, es un poco más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Y eso es lo que nos da la certeza de que vamos a lanzar un producto que va a tener demanda en el mercado, ¿no? Que al final es realmente el KPI más importante, ¿no? O sea, que la gente lo esté utilizando, el uptime y todo esto pues sabemos que va a haber pues va a haber retos, ¿no? O sea, va a haber, se nos va a ir, no sé, si es una, un endpoint experimental, ya sea de Atlassian o de Freshworks o de algunos de estos partners, posiblemente lo cambien y no nos demos cuenta o no actualizaron el status page o no X, ¿no? Y truena, ¿no? Entonces, sí estamos como muy abiertos a esa posibilidad, ¿no? De que en algún momento no funcione la aplicación, ¿no? Pero, pero sí, no tratamos de meter tantos KPIs de medición como con un producto ya terminado porque sabemos que vamos a estar en constante iteración, ¿no? Y para nosotros lo más importante es comprobar hipótesis, ¿no? Que nos estamos formulando para esos productos o features que estamos lanzando, ¿no? Tiene todo el sentido. Muy interesante y bueno, con eso podemos cerrar por hoy. Como siempre, esperamos que les haya sido de ayuda al episodio. Nos vemos la próxima semana y nada, que acabes bien, Clau, tu team building ahí en Hermosillo. Muy bien, muchas gracias, Dani. Buena tarde ya por Madrid. Tenemos ahí pendiente vernos para Semana Santa, todavía queda un tiempo, pero vamos cuadrando ahí para hacer un episodio en vivo los dos en un mismo lugar. Cuenta con ello y recomiendo mucho Google for Startups en Madrid. Se trabaja muy bien, muy bien y yo estoy trabajando esta semana en remoto y se lo recomiendo. Si pasáis por Madrid por viaje o si vivís aquí, pues pasaros, vale la pena. Vale, pues así será. Ah, oye, Dani, antes de que terminemos, la siguiente semana es South Summit en Ciudad de México. Ok. South Summit es una de las, bueno, conferencias más importantes de tecnología de startups que tiene sede ahí en Madrid y es la primera vez que lo traen para Latinoamérica, creo. que había, bueno, la segunda, la edición pasada fue en Bogotá y esta edición que va a ser su segunda en Latinoamérica va a ser en Ciudad de México. Así es que la siguiente semana pues traeremos algunas cositas interesantes que se han platicado hoy en esta conferencia. Buenísimo. Descansad y buen viaje de vuelta, Clau. Gracias, Dani. Un abrazo muy fuerte. Adiós.